Artesanas y artesanos de diferentes puntos participaron recientemente en el Festival del Barro, que se llevó a cabo en el municipio de Iglo Vasco, en Cabañas. Esta actividad se realizó en el marco del movimiento denominado Un Pueblo, Un Producto, ejecutado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequena Empresa. El festival busca destacar el turismo y la artesanía que ofrece Iglo Vasco. En este sentido se realizó la exposición de artesanías y una variada oferta gastronómica. Con este tipo de actividades lo que se busca además es contribuir al desarrollo de tejidos productivos y empresariales de la zona occidental del país. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.